Hola, buenas noches, amigos, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿todo está bien? Soy Kobi, trabajo para Asia Argentina. Estamos donde vende para fiesta. ¿Cómo se llama? Fiesta. Fiesta. Esta pregunta su precio. La jefa no hay tiempo. Todo nota su precio aquí. Yo hablo con usted, ¿ya? Esto, la tamaño 30 centímetros. La precio 1.40 yuan cada uno. Una caja tiene 100 unidades. La mínima 5 cajas. ¿Se llama? ¿Y cuán? ¿Se llama? Sí. Mínimo 5 cajas. La dentro es polvo. Mira, todos con coros. Sí, con coros. Y todo igualito. Vamos a otro. Esto, 40 centímetros. La precio 1.60 yuan. Igual, una caja tiene 100 unidades. Mira su calidad. Esto, 50 centímetros. Precio 2 yuan cada uno. Una caja también 100 unidades. La cubicaja es 0.12. Una caja. La caja tiene 100 unidades. Esto es muy rápido. Esto es muy rápido. Es un modelo. 60 centímetros. La precio 2.40. La caja tiene 60 unidades. La caja tiene 60 unidades. La caja es 0.09. O, perdón. La caja es 0.12. CPN. Un último tamaño. Esto tiene 1 metro. Es durante. Es precio 4.2. Una caja tiene 50 unidades. La cubicaja es 0.12. CPN. Todo tamaño es así. todo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tienes seis tamaños todo dentro, todo con color aquí la jeva dice todo vende aquí juntos se pueden vender 20 cajas por todo modelo vamos a ver otra calle eso es más bonito esto yo voy a preguntar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!